5, 4, 3, 2, 1 Amigos de Canal 10, de parte de su amiga Cintia de la Madrid y toda la familia de Canal 10 Les deseo todo lo mejor en este próximo 2016 Amor, salud, bienestar para toda su familia y en todos sus hogares Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo